Muy bien, estamos grabando en este momento. Muy buenas noches muchachos, espero que estén con bien. Espero igualmente que se puedan unir algunos otros en este momento, ahorita la clase. Estamos teniendo varias dificultades con internet, entonces pues entenderán y pues también les voy a tener muy en cuenta su comprensión por si de pronto llegamos a tener dificultades técnicas. Recuerden que cuáles son las recomendaciones en estos casos de pérdida de la señal y pues tener ahí paciencia, esperar hasta que nos podamos comunicar por cualquiera de los medios. Muy bien, en este orden de ideas pues vamos a aclarar algunas dudas referente a la actividad número 4, especialmente en la última parte que es a partir de una información que tenemos allí, construir un organigrama. ¿Sí? Debemos construir un organigrama a partir de la información que allí nos están proporcionando. Para poder hacer eso pues tuvimos que haber leído, conocido o por lo menos visto parte de toda la teoría sobre pues organigramas y organización empresarial, estructura de la organización empresarial. Esto lo es de la clase pues por supuesto pasada. Entonces vamos a mirar. Yulisa me dice que la 6 y la 7. ¿Cierto Yulisa? Sí señor. Bueno, si alguno de ustedes tiene de pronto alguna duda en cualquier otro punto pues me comentan. Por ahora voy a la 6 y a la 7. A ver. Por acá. Ah ya. Asigna a cada una de las siguientes actividades. Vamos a hacer esto. Vamos. Listo. Dice. Asigna a cada una de las siguientes actividades el área funcional correspondiente. Yo les dejé aquí un ejemplo. Dependiendo de ese ejemplo pues ustedes ya miraban lo demás. Miremos el ejemplo a ver qué nos dice. Miren esta actividad. Promoción de productos y o servicios. Entonces en este momento piensen en una empresa. En una empresa que vende, no sé, a ver, Coca-Cola. Piense por lo general en empresas famosas, grandes o que ustedes de pronto conozcan. Piensen en Coca-Cola. ¿Sí? Coca-Cola tiene una actividad que es promocionar productos y servicios. En este caso promociona ¿qué? Su producto que es la Coca-Cola. Entonces piensen ¿qué área o qué departamento estaría encargado de hacer esa promoción de productos? ¿Promoción de productos es qué? Pues vender. ¿Sí o no? Es vender. Obviamente promocionar también tiene que ver con mercadeo. Cuando yo promociono, lleve, compre, compre, compre tres, lleve cuatro. Sí. Eso es una promoción. Entonces al yo promocionar o llévese una Coca-Cola y le regalo un osito polar de Navidad. Como antes hacían. O los yelocos. ¿Quién de aquí tuvo yelocos? Entonces esas son promociones. ¿Sí? Ay muchachos, regálenme la asistencia por favor. Gracias Mariana Corrales. Saludos. Por favor me regalan la asistencia. Bueno, mientras me regalan la asistencia continuamos. Entonces miren que esas promociones son de mercadeo. Cuando salieron los de los yelocos, pues claro, eso fue un boom. Y usted quería comprar Coca-Cola para que le saliera el osito, la figurita del osito polar de Navidad. O para que le saliera un yeloco. O cuando promocionaron la Coca-Cola cero, que era baja en azúcares. Entonces miren que ellos promocionan para qué. Para vender. ¿Usted hace mercadeo para qué? Para vender. ¿Usted hace mercadeo para qué? Para vender. ¿Bien puede amar el marilín? ¿Bien puede amar el marilín? Haz que tienes el micrófono abierto. Lo voy a hacer. Haz que tienes el micrófono abierto. Lo voy a hacer. Listo. Bueno, entonces, les comentaba eso. ¿Usted promociona para qué? Pues para vender. Entonces, en el ejemplo, miren lo que nosotros tenemos en el ejemplo. Tenemos que esa actividad de promocionar productos y servicios, ¿a qué área o departamento pertenecería? Entonces, yo les coloco aquí que pertenecería al de ventas y mercadeo. Si usted coloca que el de ventas, listo, está bien. Si usted coloca que el de mercadeo, por supuesto que está bien. Como tanto lo uno como lo otro tienen que ver, entonces yo coloco allí ventas y mercadeo. ¿Sí ven? Muy sencillo. Por ejemplo, miremos este. Miren este, vea. Entrevista a un candidato de un puesto de trabajo. ¿A qué área le pertenecerá esa actividad de una empresa? A ver, ¿qué me dicen? Por ejemplo, Yulisa, ¿a qué área o departamento podría pertenecer esa actividad? Tranquilos, pueden decir lo que piensen ustedes. Tranquilos que de eso se trata. De mirar a ver si hay que corregir o enfocarlos. ¿Ventas, profe? Ventas, puede ser ventas. Sí, digamos que usted va a una sucursal de una empresa donde se vende el producto o el servicio de esa empresa en esa sucursal. Y pues cuando a usted le van a hacer una entrevista para trabajar allí es porque usted va a vender. Posiblemente un departamento de ventas haga eso. Pero debe haber otro. De hecho, hay otro departamento mucho más funcional o mucho más afín a esta actividad. Vamos a ver qué están escribiendo por acá. Área de asesoría. Nos escribe Mariana Corrales. Área de asesoría. Sí, pensemos, por ejemplo, en un banco. Los bancos tienen asesores. Y pues debe haber un área encargada pues como de entrenar y de capacitar, ¿cierto? A los asesores. Digamos que sí, podría ser por ese lado, pero hay otra que es mucho mejor. Miguel, bien pueda. Miguel Sánchez. Profe, recursos humanos. Recursos humanos. Muy bien, Miguel. Excelente, muy bien. Recursos humanos. Excelente. Ah, bueno, empezamos a participar, ¿vale? Vamos a empezar a participar y a ganarnos punticos y darle dinamismo. Entonces, Miguel ahorita me escribe, ¿vale? Solicitando esa participación. Bueno, recursos humanos. Miren que esta actividad de entrevistar, bien sea un vendedor, bien sea un asesor, bien sea un vigilante, la señora de los tintos, el gerente, porque algún gerente lo contratan también. Entonces, a toda persona la contratan, perdón, la entrevistan, ¿sí? Y la entrevistan es para saber si es idónea, 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 para saber si es idónea para la actividad a la cual se necesita, ¿cierto? En la cual hay vacante. Eso lo hace recursos humanos. ¿Listo? Entonces, la idea es que usted mire cada una de estas actividades y le coloque a qué área o departamento pertenecerían. A ver, miremos, por ejemplo, ¿será que hay otra? Ah, miremos acá, qué pena. ¿Habrá otra? Sí. Por ejemplo, a ver esta última. Miren, vea. Determinar los beneficios o pérdidas de la empresa al finalizar el ejercicio económico. Acá nos deben estar hablando de qué. Acá nos tienen que estar hablando, muchachos, de esa parte de cuando usted al final de, por ejemplo, de una jornada, cuando usted está vendiendo arepitas en la esquina, cuando usted al final de la jornada, pues mira cuánto fue que usted invirtió, cuánto fue que usted ganó, cuánto es que tiene que pagar por sus cosas y para eso saber cuánto fue su utilidad. ¿Sí? Eso en el ejercicio, pues, de una venta de arepas en una esquina. Ahora, para una empresa, sí, que es mucho más grande, ¿a qué área de la empresa pertenecería, ay, papito, a qué área de la empresa pertenecería esta actividad? De determinar los beneficios y pérdidas de la empresa al finalizar el ejercicio económico. A ver, ¿quién me sabe decir? ¿Qué creen ustedes allí? ¿La contabilidad? Miguel, la contabilidad, sí, sí, sí. La contabilidad, digamos que es un ejercicio de una determinada área. Puede ser el área contable, claro que sí, puede ser el área contable. Puede de pronto ser otra o llamarse tal vez de otra manera. A ver, ¿quién de pronto podría verlo o llamarlo de otra manera? Pero sí tiene que ver con contable, por supuesto que sí. Porque la contabilidad tiende a eso, a contar, a hacer las cuentas. ¿Cuánto invertí? ¿Cuánto me entró? ¿Cuánto deduzco? ¿Cuánto realmente es mi utilidad? Recuerden que la utilidad no es lo que yo vendí en un día de venta de arepas. Mi utilidad es cuando yo a eso, a eso que me entró, le resto los costos de haber producido las arepas. ¿Sí? Entonces siempre tienen que pensar en eso y tener eso en cuenta. A ver, ¿de qué otra manera podríamos llamar a esa área? ¿Qué creen ustedes? Podríamos llamarla un área, a ver, contabilidad tiene que ver con plata, con dinero, con finanzas. Entonces esa podría ser el área de finanzas. Hola Angie, Tatiana, no te preocupes, bienvenida. ¿Listo? Entonces esa podría ser el área de finanzas. Entonces miren que eso es lo que tienen que hacer en la 6. La 7. Bueno, la 7. La 7 sí la voy a explicar, ¿vale? Voy a explicar una parte y ustedes ya hacen el resto. ¿Ok? Vamos a irnos de esta manera. A ver, yo trato de hacer un ejercicio así para que podamos ver acá en la pantalla y yo también tenerlos pues vigiladitos en cuanto a la señal. De pronto se nos va. Bueno, vamos a mirar a ver cómo nos va con esto aquí. Vamos a hacer un organigrama. A ver, primero le damos qué es lo que tenemos que hacer. Construya o diseñe un organigrama a partir de los siguientes datos. ¿Qué es un organigrama, muchachos? Pues primero que todo miremos un organigrama. Miren este organigrama. En un organigrama, sí, yo siempre voy a tener en la parte de arriba al ápice estratégico, es decir, a los directivos, a los gerentes, a los que direccionan, a los jefes, a los que están, a los que están o al que está a cargo de todo en la empresa. De allí vienen unos mandos intermedios que por lo general son estos, mírenlos aquí. Estos son los mandos intermedios. Son personas que llevan, ¿qué? Llevan información de abajo hacia arriba y son los que comunican las decisiones desde arriba hacia abajo. Es decir, son los jefes intermedios. ¿Sí? Son los jefes intermedios. ¿Vale? Y finalmente tengo el esquema o más bien como el núcleo operativo. Es decir, las personas que ya hacen los trabajos y las actividades en la empresa. Eso es un organigrama. Y eso ya lo vimos en la clase pasada estudiando todo esto. ¿Sí? Eso ya lo vimos el martes hace ocho días. De la cual hay una clase que es la clase número 3. Número 3. La clase número 3 es justamente de todo esto de organigrama. ¿Vale? Entonces, a partir de eso, de qué es un organigrama y cómo es la estructura de un organigrama, vamos entonces a diseñar uno para esta situación. Entonces, por favor, muy atentos. ¿Vale? Miremos aquí entonces lo siguiente. Partamos de la información principal. Yo voy a hacer, voy a tratar de hacer un esquema, ¿vale? Para que usted se guíe. Y a partir de ese esquema usted se guía. ¿Ok? Vamos a mirar. Dice, del director general. Ojo, director general. Miren que ya nos están hablando de una vez del jefe de jefes. ¿Sí? O como los que hemos jugado Nintendo, el boss, ¿cierto? El último jefe. Bueno, este es el último jefe. El director general en este caso. ¿Sí? Puede que el director general obedezca de pronto como un consejo, de pronto a unos accionistas, de pronto a unos socios. Sí. Pero en este momento es como la máxima autoridad. Entonces, el director general debería estar ¿dónde? Él debería estar arriba, ¿cierto? Dirigiendo toda la empresa. Entonces, vamos a colocar aquí director general. ¿Listo? Yo lo voy a encerrar en un globito. ¿Vale? Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Cómo es que llama eso? ¿Un qué? Organigrama. Profe, entonces digamos que en el organigrama, los accionistas y así, los que invierten, ¿en qué parte quedarían ellos? ¿O no se cuentan? Muy bien. Muy buena pregunta, de hecho, Enzo. Excelente pregunta. Por lo general, el organigrama lo que muestra es más que cómo funciona financieramente, es cómo funciona operativamente. Es decir, quienes toman las decisiones y quienes las ejecutan. Entonces, por lo general, en un organigrama solamente va a aparecer es el jefe, jefe que se encarga de todo el funcionamiento de la empresa, más no los dueños, digamos, como tal, los accionistas, los socios de la empresa como tal. Por lo general, estos accionistas contratan a un gerente que es el que se encarga de gerenciar, precisamente dirigir todas las actividades de la empresa. Ellos lo que hacen es, por supuesto, enterarse en un consejo, en un meeting, en un comité, deben sentarse a discutir ciertas cosas, pero ellos como tal no aparecen en el organigrama. En algunos casos sí, en algunos casos sí aparecen como un órgano allí, aledaño, aledaño no, al lado o por encima, incluso hasta del director general. Puede suceder, puede suceder. Por ejemplo, en los colegios. En los colegios tenemos, por ejemplo, casos así. Voy a dibujar acá y ya lo borro. ¿Dónde está? Primero el consejo directivo, que ahí está el rector, está un estudiante, están unos profesores, ahí está todo el mundo. Entonces está primero el consejo directivo y del consejo directivo luego viene el señor rector, porque él es el administrativo, él es el que administra la institución educativa, pero él no está por encima del consejo directivo. El consejo directivo lo que hace es dar órdenes, órdenes no, por el consejo directivo es donde pasa todo el aspecto legal de la institución. Bueno, después de los rectores, ¿quiénes están? Ah, pues que están, por supuesto, están, por un lado, están los coordinadores, ¿sí?, de la parte académica. Y por el otro lado, es en que el rector se encarga de dos áreas, la parte académica y la parte administrativa. Ah, que de los coordinadores vienen entonces los docentes, ¿sí? Y de los docentes, por acá al final están los estudiantes, ¿sí? Y que la parte administrativa, entonces, que por acá está no sé quiénes y que por acá está no sé quiénes. Miren que eso es un organigrama, ¿sí? Entonces vamos a realizar esto mismo aquí, en el ejemplo, pues, que tenemos que... que es el director general, o del director general dependen dos subdirectores. Del director general dependen dos subdirectores. Entonces lo que nos están diciendo es que este es el jefe de dos subdirectores. Eso es... Sí, dime. Una pregunta. ¿Dime? Eso, de lo que se está haciendo, ¿usted lo tiene que hacer de una empresa o de lo que está ahí? No. De lo que está allí. Es de lo que está allí. Claro, es a partir de la información que está allí, que es que tenemos que organizar. ¿Vale? Bueno. Listo. Continuamos entonces. Sí, claro, lo que vamos a hacer, o lo que estamos explicando aquí, es con base a la información que está acá. ¿Ok? Es con base a esta información. Bueno, entonces, del director general dependen dos subdirectores. Entonces, recuerden lo que yo les he dicho. Los... Un director o un gerente no puede hacer de todo. Él necesita apoyo. Entonces, en este caso, a partir de este señor, llega un subdirector, que voy a colocarle subdirector 1, y de este lado, digamos que el subdirector 2. ¿Listo? Entonces, los voy a encerrar acá así. Usted, por supuesto, va a hacer una cosa más bonita que esto. Bueno. ¿Listo? Miren que eso es lo que nos dicen. Del director general, que es el que está arriba, dependen dos subdirectores. Entonces, esos dos subdirectores, el 1 y el 2, ¿sí? Ellos deben manejar unas áreas, ¿sí? Porque recuerden que la información fluye de abajo hacia arriba. Entonces, ellos son los últimos filtros, son los que recogen toda la información que viene de abajo. Y ellos son los encargados de repartir las decisiones que vienen del director general. Entonces, vamos a mirar a ver qué más nos dicen. Bueno, uno, ¿uno de quiénes? Pues uno de los subdirectores. Está encargado de los temas relacionados con qué, Bea. Con la fabricación de qué. No sabemos con la fabricación de algo. Están relacionados con la fabricación y con la comercialización. Entonces, miren lo que nos están diciendo. Uno de quiénes, uno de los subdirectores, subdirectores, está encargado de dos actividades o de dos áreas, de fabricación y de comercialización. ¿Cómo vemos eso acá? Pues, digamos que va a ser del subdirector número 1. Me van a decir que el del subdirector número 1 depende, por un lado, fabricación, ¿sí? Y por el otro lado, depende, ¿de qué? Comercialización. Les voy a colocar acá. Comercialización. ¿Sí ven? Del director general, dependen dos subdirectores. Y del subdirector 1, o puede ser del subdirector 2, usted verá cómo lo hace. Del subdirector 1, depende fabricación y comercialización. Vamos a mirar a ver qué más nos dice. Y otro, miren, y otro, y otro, ¿qué? Pues otro subdirector. Y otro que supervisa la administración y los recursos humanos. Entonces, nos están diciendo que el otro subdirector, este de aquí, el 2, tiene a cargo la parte de administración, debe tener a cargo la parte administrativa, el área de administración y el área de recursos humanos. ¿Sí ven que está tomando forma de organigrama? Tiene una estructura. Está tomando una estructura. Y está tomando una jerarquía. ¿Sí? Está tomando una jerarquía. Por supuesto, está primero este. Y luego están estos de aquí. Y aquí está, entonces, este, en este tercer nivel. Están las determinadas áreas. Y estamos viendo la correlación. Estamos viendo de que esta área administrativa pertenece al subdirector 2 y que recursos humanos pertenecen al subdirector 2. Miren que en ningún momento estamos mirando que la administración pertenece al subdirector 1. No, no estamos viendo eso. Entonces, estamos viendo muy bien definidas las actividades y funciones de cada quien. Eso es parte fundamental de la administración, perdón, de la organización. Ay, ¿qué pasó acá? Borré las cosas. Bueno, ¿alguna pregunta hasta este punto? Bueno, creo que están, entonces, entendiendo. Ojo acá. Ojo acá. Los temas, miren, los temas relacionados con la informática están externalizados en un órgano de staff. ¿Qué nos están diciendo allí? Dentro de los elementos de un organigrama está un elemento que se conoce como la, como el staff de apoyo, ¿sí? O el staff tecnológico, también se llama eso. Son personas que no están dentro de la nómina de la empresa, ¿sí? Es decir, usted no las contrata directamente, sino que usted las contrata de otras empresas para que venga a colaborarle a usted en el trabajo. Por lo general, se contratan servicios tecnológicos o de informática, de programas y demás. Entonces, nos están diciendo de que esos temas relacionados con la informática son externalizados. ¿Qué nos quieren decir eso? Nos quieren decir que por acá, en una parte, por acá, ¿sí? Por acá, en una parte aquí, está ese staff. ¿Listo? Profe, qué pena. ¿Señor? Profe, es que lo que pasa es que ellos se acuerdan de mi novia, pero entonces, pues, yo iba ya la vueltica. Entonces, ya me dispongo ir para mi casa para volver a conectarme. No me demoro más de cinco minutos. Ágale, amigo, no hay problema. ¿Todo bien? Listo, pero hay que venir. Tranquilo. Listo. Si bien, entonces, el staff es externalizado. Está a un lado. Él está a un lado. ¿Vale? Él está a un lado. Entonces, miren muy bien ese staff donde lo van a organizar. Por lo general, lo pueden organizar de esta manera, ¿sí? Como que del director general sale el staff, el subdirector 1 y el subdirector 2. Ustedes ya lo organizan bonito. Porque es que aquí, por ejemplo, este staff, este staff, como lo estamos viendo aquí, este staff está como al mismo nivel del director general. Y eso no puede ser. Por supuesto, no puede ser. Él tiene que estar acá en el subnivel 2 o abajito. Porque el staff le responde al director general. Listo. Entonces, tengan en cuenta eso, por favor, cuando construyan el de ustedes. Ahí tuve ese errorcito, pues, porque no me voy a poner a borrar. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, continúo un pedacito y ya. Ahí los dejo. Vea, el departamento de fabricación. ¿Cuál es ese departamento de fabricación, muchachos? Pues, este, vea. Este es el departamento de fabricación. ¿Sí o no? En el departamento de fabricación hay tres secciones. Vea, hay tres secciones. Aprovisionamientos, fabricación y control. Ustedes podrían hacer esto, ¿sí? Que de fabricación sale, por un lado, aprovisionamientos, ¿sí? Que por el otro lado sale el tema ya de fabricación o la función como tal de fabricación. Y que por acá, por el otro lado, está saliendo el tema de control. Entonces, se coloca aquí control. Miren cómo lo estamos viendo. Estamos viendo que estas tres secciones o estas tres subáreas, si se quiere decir así, esta área de aprovisionamiento, departamento de fabricación y de control, todas esas pertenecen al departamento de fabricación. Eso es lo que nos está diciendo el mapa. ¿Sí o no? O en este caso, el organigrama. Eso es lo que nosotros estamos observando allí. Entonces, si ven, poquito a poquito ustedes van organizando su organigrama. Lo van construyendo poco a poco. Si usted notó, si usted notó, cada uno de estos datos se están dando de arriba hacia abajo. Si usted nota, cada uno de esos puntos se están dando de arriba hacia abajo. Entonces, usted tiene que saber leer muy bien, primero que todo, y tratar de ubicar todo dependiendo de la información. ¿Listo? Ya los ayudé hasta acá. Usted construye el resto. ¿Ok? Ustedes construyen el resto y lo entregan. ¿Alguna pregunta hasta este punto? La idea es que pregunten de una vez. ¿Estamos bien con el tema? Bueno. He de suponer que sí. Listo. Entonces, vamos a... Listo, Manuel. Muy bien. Bueno, entonces, este temita, ahí ya queda, ya quedó explicado. Ya luego compartimos esta clase, que es la clase número 5. La compartimos. Ya para que la gente, entonces, lo mire, lo observe y puedan, pues, entonces, hacer su actividad como tal. Vamos a empezar con la sesión número 3. Es decir, la sesión que nos corresponde el día de hoy. permítanme un tico, cierro esto. Muy bien. Acá. Esta ya se las compartí. Esta ya se las compartí al grupo. Vamos a mirar a ver entonces qué es lo que vamos a hacer. para esta sesión, que es la sesión número 3 de 6. Vamos a la mitad. Estamos ya empezando la mitad de todo lo que es gestión empresarial. ¿Qué vamos a mirar? ¿Qué vamos a mirar en esta sesión? Primero que todo, el objetivo de aprendizaje es comprender los principios de la legislación laboral. Vamos a mirar los temas principales de legislación laboral. ¿Vale? Vamos a mirar entonces qué es la legislación laboral, por qué es tan importante la legislación laboral. Ustedes cuando han sido contratados, no sé, no sé, no he hecho todavía la encuesta. Si tenemos la necesidad, la hacemos. Pero todavía no hemos hecho la encuesta, por ejemplo, de cuántos de ustedes trabajan. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes trabajan o han trabajado? Y por lo tanto, entonces, saben qué es una contratación. Tienen noción de qué es que los contraten, de que le paguen para fiscales, si es que le han pagado para fiscales, que les paguen salud, que les paguen pensión, que les paguen no sé qué, que vacaciones, que por aquí, que por allá. En las ocasiones donde se puede pagar. Hola Marcela, no hay problema, bienvenida. Sí, muchachos, entonces miren, en las ocasiones donde a ustedes les pueden pagar eso, porque muchas veces a ustedes lo llaman para que vaya y trabaje, pero así de la manera informal. Vaya que ya le pagan 30 al día. Usted va y hace lo que tiene que hacer, le pagan sus 30 y ya, chao. ¿Cierto? O si usted llega y firma un contrato, pues en ese contrato pueden venir muchas cosas y muchas otras cosas no. Entonces depende obviamente de nuestra necesidad, ¿Cierto? Depende de nuestra necesidad y todos nosotros hemos en algún momento trabajado en algo que no es justo lo que te pagan, pero la necesidad es de hacerlo, es de trabajar. ¿Sí o no? Muchas veces ponerse pues como de exigente pues no cabe. Sin embargo, sin embargo, eso no quiere decir que ustedes no estén preparados para una contratación de otro tipo, como una contratación mucho más seria con una empresa seria y grande. Entonces es muy bueno que ustedes conozcan de legislación a qué tienen derecho, qué es lo que ustedes pueden reclamar y las empresas a qué están obligadas para con ustedes. Por supuesto hay muchas situaciones y el modelo de contratación es nefasto, es horrible el modelo de contratación de la tercerización del trabajo. Que usted lo contrata a una empresa para que esa empresa la contrate a otra empresa para que le trabaje a esa segunda empresa. ¿Sí? O por ejemplo los contratistas de las alcaldías, gobernaciones y todos los entes territoriales del mundo. Nadie conoce todavía, yo creo en ustedes, qué significa ser contratista de una alcaldía, por ejemplo. todo lo que hay que hacer y todo lo que hay que pagar. ¿Sí? Y todo eso son políticas de Estado. Por eso había gente enojada durante el paro peleando también por eso, porque hay tantas cosas mal hechas en este país que se necesitan cambios sustanciales, poco a poco, pero se necesitan cambios sustanciales. Dentro de eso es la legislación de la contratación para ustedes. lo que nosotros vamos a ver aquí es lo básico, lo que nos alcanza el tiempo, es lo básico, pero la invitación es que a partir de esto básico y que usted se entere de qué por ley le corresponde realmente, si usted gana esa conciencia, entonces la invitación es que si usted va a trabajar más adelante, espero yo, que empiece a prosperar, cada uno de ustedes empiecen a prosperar y que si van a contratarlos en algún sitio, pues ustedes sepan a qué tienen derecho, por lo menos busquen y sean curiosos, sean curiosos y busquen si le están pagando lo que tienen que estar estarle pagando, por lo menos que lean los contratos, ¿sí o no? Bueno, entonces toda esa parte de legislación es la que vamos a ver el día de hoy. Bueno, una introducción, ta, 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 y aquí, y empezamos de una vez con una actividad, vamos a mirar, momento de exploración, el momento de exploración inicia inmediatamente con la actividad número 5, actividad número 5, dice, lee el siguiente artículo del portal Valora Analytic, que fue hecho por allá el primero, perdón, el 5 de enero del 2021, es decir, que esto fue hecho ahorita en enero, en el cual se plantea legalmente una situación que escapa a la gran mayoría de personas que hemos contratado servicios domésticos, ¿sí? En algunos, sí, en algunas ocasiones, pues, las labores del hogar son complicadas y necesitamos de gente que nos colabore, ¿sí? Que venga y nos colabore y venga y una persona para que me lave la ropa o para que me me organice el cuarto, para que me limpie, para que no sé qué, esos son servicios domésticos, ¿sí o no? Especialmente si esa persona va todos los días a cocinarte, si va a cocinarte, si va a... Bueno, ahorita miramos unas situaciones bien concretas de la vida real. Entonces, esta parte de contratación de servicios domésticos, uno creerá, creo yo, creo yo que muchos de nosotros creemos, ¿sí? Que eso simplemente es decirle recomiéndeme a un amigo, recomiéndeme a una señora, le mandan la señora, la señora viene, hace lo que tiene que hacer, usted le paga lo que le tiene que pagar y chao. Nos vemos. Muchas gracias, señora. Pero ustedes se han puesto a pensar a esa señora si se quema, si se cae, si se corta, si yendo a su trabajo, que es en su casa, le pasa algo, se cae, se desguinza, la coge una moto, se ha puesto a pensar en todo eso y eso es una pobre señora, humilde, con siete hijos, que el marido es un tomatrago y que no tiene nada que hacer, entonces usted le tiene que dar su empleo porque es muy berraca y es muy buena en la limpieza, es impecable, pero es una pobre mujer pues con tantas dificultades pues y que usted apenas le puede pagar pues una cosita pues allí como para que ella tenga y esa pobre señora le pasa algo en su casa, ¿usted qué hace? ¿Se ha puesto a pensar en eso? entonces esto, esta parte de la legislación no solamente toca a ustedes y a nosotros que hemos sido empleados sino que también por supuesto al empleador y usted si va a contratar a alguien y espero también muchachos que en algún momento ustedes tengan la capacidad ¿por qué no? de generar empleo pues cuando usted vaya a contratar a alguien usted también tiene que saber a qué se ve expuesto, ¿sí? bueno, entonces después de leer el artículo ahorita vamos a leerlo después de leer el artículo ojo, realice una comparación entre las bondades y debilidades o dificultades detrás del reconocimiento legal a las empleadas domésticas eso en el caso de Colombia para este año 2021 realice consultas indicadas en la web para que usted pueda ampliar la información ¿listo? entonces a partir de este artículo y lo que usted puede investigar por aparte la idea es que usted ¿qué va a hacer? va a realizar una comparación entre lo bueno y lo malo lo bonito y lo feo ¿sí? lo barato y lo caro de tener pues que las empleadas domésticas tengan un reconocimiento legal es decir el Estado las protege si esa pobre señora que tiene muchas dificultades en su hogar va y se cae por allá en su casa haciendo limpieza pues esa señora está cubierta por la ley y la ley te va a obligar a ti que la está contratando ¿sí? que está contratando los servicios así sea servicios domésticos te obliga a ti a que se haga cargo de esa señora ¿sí? pero es que ¿cómo así? yo no soy una empresa no, pero es una persona natural y es una persona natural regida por la ley y la ley dice que esa señora pobrecita que le va muy mal en la vida y que el único empleo que tuvo es el que usted le da en su casa llegó y se cayó pues entonces la ley la protege a ella ¿sí? entonces hay que tener eso también en cuenta tanto si usted se va a emplear como si usted va a emplear bueno vamos a mirar el artículo y lo vamos a mirar de manera rapidonga ¿listo? sí si nos alcanza el tiempo el artículo se llama esto costará esto costará pagar en Colombia una empleada doméstica en el 2021 ojo pues ¿usted cuánto cree que se le debe pagar a una empleada doméstica? a ver primero que todo hagan sus apuestas ¿cuánto? ¿profe? sí 850 ¿mínimo? 850 más 400 por acá Marcela ¿cuánto dice? 850 el mínimo el mínimo dicen por allá 850 el mínimo por acá el mínimo por allá bueno ojo y con salud ojo pues ojo por allá miren para dónde vamos miren las apuestas que ustedes hacen 800 que un mínimo que 400 y tanto primero que todo pongamos el contexto miren Manuel Zúñiga lo que dice mi suegra se gana un millón mensual ojo pues ojo pues ojo pues el mínimo en este momento está en un millón ¿no? el mínimo está en un millón entonces por ahí alguien que dijo Marcela dijo que el mínimo ojo ojo a lo que lo que les voy a decir primero que todo pongámoslo en contexto el contexto es que es cuánto legalmente debería ganar una empleada doméstica si si cumple con regularidad tres cosas que usted le paga que cumple un horario y que recibe órdenes suyas así no hay un contrato así sea de palabra ahí si se cumplen esas tres cosas que usted le dé plata por algo que usted le ordenó en un horario que usted le puso independiente si va una vez a la semana si va dos si va tres si vive allá en su casa independiente de eso ¿sí? ella estaría entonces dentro de ese esquema ¿vale? de que podría estar legalmente reconocida por la ley en el siguiente caso vamos a mirar pues dice ay ¿qué pasó acá? listo bueno acá nos dicen por ejemplo mire para el 2021 se decretó que el salario que el salario mínimo aumentaría en un 3.5% por lo tanto el salario mínimo en este momento en 2021 está en 908 526 mil pesos ¿vale? si la señora no vive en su casa es decir no es una anexada integrada no recuerdo cómo se dice sino que ella viaja interna 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 sí o internada si ella vive en otro lado y se tienen que desplazar desde por allá de la loma por allá de donde trabaja de donde vive allá muy humildemente y se tiene que desplazar hasta su casa por allá en ciudad campestre estrato 20 mil pues entonces usted le tiene que reconocer un auxilio de transporte en este caso de 106 mil 454 mil pesos sí eso es lo que te dice la ley por lo tanto ya la señora por ley debe estar devengando un millón 14 mil 980 pesos sí ya por ley ya por ley ella debería devengar eso ¿listo? entonces en el caso de empleadas domésticas el panorama salarial es el mismo excepto si trabaja por días si trabaja por días entonces ya la legislación empieza a cambiar un poco ¿vale? para este caso el salario diario no puede ser inferior a 30 mil 284 pesos imagínense cuánto le paga usted por ejemplo a esa señora cuando va y le trabaja usted un único día para que le deje impecable la casa de acuerdo a la ley usted no le puede pagar menos de 30 mil pesos menos de 30 mil pesos no le puede pagar el día ¿listo? para que se lo gane pues más el ajá más el valor de auxilio de transporte diario que correspondería en este caso a 3 mil 584 pesos es decir que usted no le puede pagar menos redondéle eso usted no le puede pagar menos de 34 mil pesos a una señora que vaya y le haga el aseo una única vez en su casa miren que eso ya está por ley ¿sí? entonces una señora conociendo esto que trabaja de pronto esporádicamente ella ya puede entrar a exigir que esa persona que la contrata no le puede pagar menos de 34 mil pesos ¿sí ven? entonces sí la necesidad es berraca y es dura pero pues también hay una dignidad que te lo está dando la parte legislativa ¿sí? bueno entonces miren que en este caso y aquí nos están dando bastante información pues y es por lo siguiente usted tiene que reconocer aparte del salario mínimo usted como empleador tiene que reconocer unas prestaciones sociales ojo que las prestaciones sociales son totalmente distintas ¿sí? o son complementarias más bien al salario mínimo mensual vigente que usted devenga entonces aparte del salario mínimo tenemos que contemplar también que las prestaciones sociales ¿y por qué? porque la ley así lo dice entonces la señora para el 2021 la señora empleada le tienen que reconocer por un lado la parte de salud ¿sí? la parte de salud entonces en este caso la parte de salud teniendo pues en cuanto a una base de 113 mil pesos esa parte de salud corresponde a 77 mil 225 pesos o el 8.5% de lo que se paga normalmente y está establecido en la ley entonces miren que ahí empieza a sumar ¿cuántos que habíamos dicho? habíamos dicho vea acá habíamos dicho un millón 14 mil pesos ¿cierto? pero empiece a sumarle los 77 mil pesos de salud y de pensión ah es que usted de pensión tiene que pagar el 12% entonces súmele a eso 109 mil 23 pesos ¿sí? porque es que esa señora tiene que tener salud si esa señora se enferma por trabajarle a usted volvamos a colocarlo en contexto ¿no? que es una señora que va por lo menos cuatro veces a la semana ya a hacerle usted aseo y a cocinarle y ya de todo ¿sí? póngalo pues en ese contexto entonces miren que usted le tiene esa señora se puede enfermar allá entonces usted le tiene que cotizar una salud esa señora aspira a tener una pensión que usted le tiene que reconocer la pensión y aparte de eso esa señora se puede lesionar se puede quemar se puede cortar se puede se puede machucar se puede todo que tanta cosa no puede suceder en una casa entonces ella tiene que estar en riesgos profesionales y usted vea y lo asume al 100% lo asume el empleador por supuesto es lo más crítico menos mal que dependiendo de eso solamente vale cuatro mil pesos entonces miren que eso empieza a sumar ¿sí o no? suma y suma y suma y digamos que usted es buena gente y digamos que usted tiene plata digamos que usted quiere darle una dignidad a esa señora que usted contrata que hace venir desde por allá desde la loma a que le lava la ropa ¿sí? entonces usted le va a dar una caja de compensación el cual también es asumido al 100% por el empleador y cuesta 36 mil pesos así pues ojo bajo este panorama y amparado por la ley una empleada doméstica o una niñera o una cuidadora debe ganarse un salario mínimo ¿vale? que al final redondea a un millón doscientos cuarenta y un mil pesos al mes un millón doscientos mil pesos se supone que legalmente ¿no? se supone que legalmente pero entonces el problema es este muchachos el problema es justamente que cuántos de nosotros estamos en capacidad de hacer ese tipo de cosas y cuántas personas también se ven necesariamente por la necesidad se ven obligadas a trabajar por lo mínimo porque no a todos no a todos nos pagan un mínimo ojalá fuera así qué bonito y qué bonito que en esa banistería de la de la de la cuadra donde usted va y trabaja le pudiesen pagar todo lo que dice la ley y qué bonito que cuando usted va y trabaja allá en el fruber de al frente del parque de su barrio pues allá le pudiesen reconocer el 100% de todas sus prestaciones sociales y qué rico que usted cuando monta la fritanga allá como independiente usted mismo pudiera cotizar todas esas cosas tan bonitas para su bienestar pero la realidad no es esa ¿sí? entonces miren nada más esto lo deja uno como pensando yo cuando la primera vez leí por ahí que una señora una empleada doméstica usted le tenía que pagar de todo yo dije uy ¿a qué nos hemos visto expuestos? porque aquí han venido por supuesto señoras a hacernos aseos recuerdo un día haberla visto trepada miren la escena imagínense la escena imagínense la escena estaba limpiando la parte de arriba de los cajones de la cocina donde hay todos los vasos del universo para que se llenen de polvo entonces claro estaba la señora con un pie sostenida en una silla rímax y el otro encima del mesón de la cocina tratando de auparse ¿sí? para alcanzar hasta allá y empezar a bajar toda esa vidriería o sea eso es una receta para el desastre el universo es tan grande que no le pasó nada pero miren nada más o sea se llega a imaginar donde llegue a pasar llegue a pasar algo ¿qué hacemos? o ¿qué día también que una gotera una barraca gotera por los combates que se dan aquí por territorio de los gatos ¿sí? entonces goteras pues hombre contratamos a un señor le dejemos a un señor venga señor un señor como de 60 y no sé cuántos años que ha trabajado toda su vida ¿cierto? pero como de 60 y tantos años que todavía tiene energía tiene más energía que uno para hacer cosas que venga y nos tape las goteras y yo aquí porque yo vivo en un segundo piso y yo aquí quien anda en el techo y volteo a mirar y ese señor ahí caminando en el techo caminando por unas vigas bajando escaleras y entonces se llega a caer ese señor y nosotros ¿qué hacemos? ahora bien usted es muy humilde y usted es muy bueno y usted es un alma de Dios y usted trabaja con toda la caridad del mundo y qué tal y usted le pasa a alguien entonces usted no no denuncia no dice nada porque usted es muy buena gente bueno hombre eso ya depende de cada quien por supuesto pero eso es delicadísimo muchachos porque hay gente que es maño o mañosa no hay gente que es astuta más bien y y bueno también mañosa y puede que usted en buena caridad contrate a alguien a ese alguien lastimosamente en un accidente le pase a alguien le pase algo ese alguien está en todo su derecho de demandarlo a usted ¿sí? entonces solamente para que hagan cuentas ok entonces ¿qué es lo que ustedes deben hacer? bueno si bajan por acá acá tienen la fuente muchachos para que consulten la fuente ¿vale? consulten la fuente si están más interesados por acá dice nota número uno que complete la información de este artículo complételo con la información de estos videos ahorita después del descanso vemos estos videos ¿vale? vamos a mirar este y el otro este este principalmente vamos a ver un video que dice ¿cuánto vale sostener un empleado durante 2021 en Colombia? pues vamos a ver ese video que nos va a mostrar cómo es que es ese proceso ¿vale? entonces cuando podamos ver eso más la información que usted va a averiguar después entonces tiene que hacer la actividad ¿y cuál es la actividad? realizar una comparación entre las bondades y debilidades entre lo bonito y lo feo entre lo bueno y lo malo ¿sí? de la del reconocimiento legal que ahorita las empleadas domésticas tienen en Colombia ¿vale? porque eso es nuevo por supuesto que esto es nuevo entonces la idea es que hagan esa comparación ¿qué tiene de bueno y qué tiene de malo el que ahorita en este momento las empleadas domésticas pues estén reconocidas legalmente y estén en todo su derecho de exigir para que lo tengan entonces por favor en cuenta son las 8 muchachos nos vemos a las 8 y 15 ¿listo? a las 8 y 15 puntual para que continuemos nos vemos ahorita ¿sí? 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 Gracias. 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 Hola, hola, chicos. Bueno, vamos a reintegrarnos. Vamos a iniciar. Bueno. Vamos a mostrar otra vez pantalla. Y empezamos. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Aquí. Vamos a ver el video. ¿Listo? Recuerden que el video lo que hace es complementar la información que estamos viendo aquí en este artículo. Un artículo muy puntual, muy interesante, que nos podría estar definiendo en este caso, pues, legalmente cuánto debería, cuánto debería, ¿sí? Ganarse, en este caso, una señora o una persona de servicios domésticos, ¿sí? Una señora, una empleada doméstica, una niñera, una cuidadora. Entonces, vamos a mirar el video. Permítame un momentico, vamos a hacer. Dígame. Una pregunta, en caso de que, digamos que en todo caso, usted nos está dando como unos derechos que la empleada de aseo tiene como tal persona que ha sido empleada. O sea, que si le llegan a vulnerar los derechos que ella tiene y todo eso, ella tiene derecho a una demanda, ¿no? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Tiene derecho a, la ley la protege y tiene derecho total a hacer reclamo de su, pues, de los derechos a los cuales tiene, tiene, los tiene asignados por algunos tipos de decretos. En este momento, pues, no los tuvimos en cuenta. Por supuesto, un abogado laboral es el que maneja este tipo de temas mucho mejor, pero lo que sí tenemos que saber es que la ley nos ampara. ¿Listo? Y por supuesto que eso sucede. Miren que, a ver, para que ustedes se den cuenta, pues, de algo. Mi papá, empíricamente, él aprendió a hacer estampados, ¿sí? Un día en una empresa le dijeron, ay, venga, estampe. ¿Cómo se hace esto? Así. Ah, bueno, aprendió y ya, quedó estampando. De manera muy empírica, él no estudió en el SENA, él no hizo nada, no, simplemente aprendió a hacer eso y ya. ¿Vale? La empresa entonces empezó a crecer, a manejar dotaciones, uniformes y todo. Y trabajó durante 12 años con ellos. Mi papá en algún momento sufre un accidente, ¿sí? Y lastimosamente, pues, queda por fuera de sus actividades laborales, pues, por estar incapacitado. Una situación bastante delicada en su momento. Menos mal, ahorita el viejo está con bien. Pero en ese momento estaba totalmente vulnerable. Pues, cuando fuimos a ver, no se le había hecho durante ese tiempo, durante tantos años que trabajó en esa empresa, que ya estaba totalmente, pues, constituida. Durante todo ese tiempo, a mi papá no le reconocieron prestaciones sociales. Y eso fue una demanda grande, 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 grande. Sino que, pues, eso es lo que yo digo, hay gente que te puede hacer el daño o se pueden llegar a negociaciones y, bueno, menos mal, eso se pueden llegar a esas negociaciones. Ahí están, en este momento están en eso, porque eso no es tan fácil. O sea, eso toma su tiempo. Y ahí van, en negociaciones. Entonces, imagínense que algo tan inocente como eso, como trabajar durante 12 años de tu vida, ¿sí? Y que en algún momento necesites de eso que se supone que es tuyo y que en una necesidad tú lo tienes que reclamar. Se supone que eso es un derecho tuyo y si no lo tienes, pues, lo puedes demandar. ¿Sí? Entonces, es solamente como para que se den cuenta que este tipo de cosas se pueden realizar. E, insisto, la ley te protege y la ley obliga al empleador a hacer lo que se tiene que hacer por ley. Pero usted perfectamente puede arruinarle la vida a alguien. ¿Sí? Perfectamente le puede arruinar la vida a alguien. Entonces, eso de que usted por buena fe contrata a alguien para que le haga un favor y que esa persona de buena fe va a trabajarle a usted, pues, es hombre precisamente para eso, porque hay una confianza en que, pues, todo va a salir bien, pero en casa en que no, ¿qué hacer? ¿Sí ven? Entonces, por eso la necesidad de que cuando usted vaya a trabajar en una determinada empresa, usted esté bien de salud, esté todo bien protegido, esté todo bajo la ley, porque si usted le llega a pasar algo, la empresa, si es una empresa grande, por ejemplo, esa empresa se le va hondo, se le puede ir hondo. Entonces, respondiendo otra vez a la pregunta, claro que sí, se puede entrar a ese proceso de negociación o de demanda, más bien. Uy, ¿qué pasó acá? Perdón, denme un momentico. ¿Qué pasó aquí? A ver, vamos a darle compartiendo, a ver, pestaña aquí. Ahí están viendo, muchachos. Venga, yo miro acá. Sí, sí, ahí lo están viendo. Bueno, por favor, me confirman el audio. ¿Estamos en el audio? Ok, perfecto. Bueno, es un video cortico. Bueno, ojo pues, este video cortico, pero es conciso. Presenta lo que tienen que presentar. Si usted es un empleado en cualquier función, bien sea empleada doméstica, si usted es un empleado de, bueno, en el Estado se manejan, son tablas salariales de acuerdo a su formación laboral, a su formación académica. Pero, por ejemplo, si usted va a trabajar de repartidor, si usted va a trabajar de cocineros, si usted va a trabajar, bueno, donde trabaje y que le ofrezcan el mínimo, pues, muy atentos, por favor, porque eso se supone que esto es lo que por ley te tienen que pagar a ti. ¿Listo? Ojo pues. Ojo con esta información acá, ¿sí? Aparte de lo que nosotros vimos ahorita, que era el 900 mil pesos más el auxilio de transporte, todo eso queda un millón, un millón tanto, no recuerdo el pico, un millón, un millón, vamos a decir un millón. Todo eso que vale un millón, ¿sí? Por supuesto, aparte de eso, también tienes los aportes a seguridad social. Eso es lo que yo les digo. Aparte de su salario básico, usted también tiene derecho a unos aportes que van por mano de quién, que van por mano de los empleadores, dependiendo del modo de contratación. Por ejemplo, para los contratistas del Estado, yo fui contratista varios, varios años. Nosotros, esa parte de ARL, de salud y de pensión, nosotros las pagamos. Imagínense, pues, nosotros como contratistas pagamos el ARL, la salud y la pensión, no la entidad territorial que nos contrataba. Y eso está por ley. Entonces, la ley los obliga a ciertas cosas, pero la ley también los exime de otras. ¿Sí ven? Cuando usted firma un contrato por prestación de servicios, usted está aceptando de que sus aportes de seguridad social van por cuenta propia y no por el empleador. ¿Listo? Incluyendo allí caja de compensación. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Miren que la pensión es el 12% del salario básico. La salud es el 8.5%. La ARL depende del riesgo, ¿no? Porque hay unos que son riesgos, pues, muy básicos, como por ejemplo, que usted trabaja en una oficina o si usted se tiene que desplazar en un vehículo, eso es un riesgo mucho más alto. Si usted trabaja en una mina, pues, es el riesgo mucho, mucho más alto. Si trabaja en altura, si trabaja en construcción. Es decir, dependiendo de su actividad, la ARL, ¿sí? Que es la aseguradora de riesgos laborales, te da o más bien te exige un determinado porcentaje. ¿Listo? Y la caja de compensación, que por lo general es un bonus, es el 4% del salario básico. Por este lado tenemos a las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son unos montos que también son con base a unos porcentajes sobre el salario básico, ¿vale? Sobre el salario básico. Este tipo de cesantías, perdón, en este tipo de prestaciones sociales tenemos a las cesantías, a los intereses sobre las cesantías, que aquí se equivocaron. Acá dice un 1% y realmente es el 12%. Es el 12% sobre las cesantías. ¿Listo? Sobre ese valor de las cesantías se aplica el 12%. Ese es el interés que se tiene que pagar. ¿Vale? También están, por supuesto, las primas. Hay algunas personas que reciben primas, hay otras personas que no reciben primas. ¿De qué depende eso? Depende de tu contrato. Depende del contrato. Los que hemos tenido contratos de prestaciones de servicios no tenemos derechos a primas. Solamente las personas que están contratadas directamente con la empresa. Y, por supuesto, las vacaciones, que es el 4.1% del salario básico. Miren que son demasiadas prestaciones sociales. Y, como les digo, usted a veces tiene que obligarse a aceptar trabajos donde no te pagan nada de esto. Pero usted lo hace por necesidad. Y porque para las empresas también es supremamente costoso pagar todo esto. Si usted se imagina siendo un empleador que apenas está iniciando y que le tenga que pagar todo esto a otro empleado o a un empleado, más bien, usted tendría la plata suficiente para eso. Entonces, miren nada más las complicaciones que hay detrás de contratar bien a una persona en Colombia. La ley te protege. Claro que la ley te protege. Pero la ley también exime a las empresas de ciertas cosas. Recuerden que eso es una de las tantas demandas de tipo social que se estaban realizando durante el paro nacional. La dotación. La dotación en algunas empresas, dependiendo de la empresa, dependiendo de la actividad que hagas, entregan dotaciones. Por ejemplo, a mi hermano le entregan dotaciones dos veces en el año. ¿Sí? Le dan su uniforme y le dan sus cosas y tenga para que trabaje. Eso se llama la dotación. Eso también, como les digo, depende de la actividad y depende de la empresa. La dotación del empleado es libre disposición por parte del empleador. No es una obligación, sino que es una disposición. ¿Listo? Y, por lo general, son los que tienen o devengan o les pagan menos de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este caso, los que ganen, entonces, menos de dos millones doscientos, dos millones trescientos y tanto. Esas personas que ganen dos millones, menos de dos millones trescientos, tienen o podrían, más bien, podrían tener, ¿sí? El servicio de dotación o la prestación, más bien, de dotación. Entonces, ojo, en total, listo, en total. Para el año 2021, entonces, el costo mensual aproximado de un empleado que devenga un salario mínimo legal vigente es de un millón cuatrocientos noventa y cinco mil pesos. Se supone, escuchen, pues bien, se supone que si a usted le pagara, como la ley dice, usted debería recibir este monto, un millón cuatrocientos noventa y cinco mil pesos. O por lo menos se lo deberían reconocer. A usted le deberían reconocer, por lo mínimo, un millón cuatrocientos noventa y cinco mil pesos. Por supuesto, la cesantía, las vacaciones, esas prestaciones sociales son a veces dineros que no se pueden disponer libremente de ellos, sino que usted para disponer de ellos necesitas unas condiciones. Como por ejemplo, la prima, la prima para usted recibir, la prima tiene que haber cumplido seis meses de, de, perdón, usted cumple con su tiempo laboral y te cancelan dependiendo de ese tiempo que usted haya elaborado. Es proporcional es la cosa, es proporcional, ¿listo? Es proporcional, eso es lo que quería decirles. Entonces, por ejemplo, las cesantías, usted para las cesantías, la plata de cesantías solamente se la dan si usted va a hacer remodelaciones en su casa, si usted va a estudiar, si usted va a comprar un vehículo. Es decir, si usted, si esa plata tiene una función o un destino específico, si no, eso no es como ir a reclamar las cesantías cuando yo quiera. No, eso depende. ¿Listo? Lo mismo la pensión, la pensión para que usted acceda a la pensión, usted tiene que cumplir con unos requisitos. Bueno, la cosa como tal es que anualmente, anualmente, usted debería estar devengando anualmente 17 millones 900 mil pesos. 17 millones 900 mil pesos usted debería estar ganándose al año. En prestaciones sociales y en salto, en sueldo, perdón. 17 millones, casi 18 millones de pesos al año. ¿Nos ganamos eso? Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, porque esa gente del Congreso, que son narco congresistas, y que tienen problemas estatales y con la ley, y son criminales, y llegan con compra de votos, y hacen lo que quieran con la legislación, y favorezan a los que tienen más, y joden a los que tienen menos. Entonces, toda esa gente se gana 31 millones de pesos en un mes, en un mes. Y si usted, si usted le pagara lo que le tienen que pagar, se ganaría solamente casi 18 al año. Ustedes imagínense, hagan proporciones, ¿sí? Hagan la balanza, hagan la balanza. Bueno, allí termina el video. Entonces, un video muy concreto, muy conciso, muy, muy puntual. ¿Listo? Muy puntual. Nos da la información concretísima. Ahora sí, a ver, compartir, no interrumpir. Listo. Volvamos otra vez acá. Allí tienen otro video, pero pues ese video ya ustedes lo mirarán en su determinado momento. Nos habla sobre el salario mínimo en Colombia. ¿Cómo es ese salario mínimo? ¿Listo? Y cómo se especifica cuánto es que tiene que ganar realmente una persona, de acuerdo a, si es por ley, pues. Listo. Vamos a pasar entonces en este momento al momento de estructuración. Pregunta. ¿Les quedó claro la actividad número 5? Lo que tienen que hacer. Que deben hacer una comparación entre las bondades, debilidades o dificultades detrás de que las empleadas domésticas ya están legalmente representadas, ¿sí? Para que reclamen sus derechos laborales. ¿Estamos claritos con esta actividad número 5 para poder entonces proseguir? Supongo que sí, si nadie me dice nada, si nadie tiene alguna pregunta. Vamos a continuar, pues. Momento de estructuración y de ejecución. ¿Qué vamos a mirar? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar, a ver. Vamos a adelantar lo que más podamos. ¿Listo? Dice, momento de estructuración y ejecución. Legislación laboral en Colombia. Entonces, miren hacia dónde tienden las cosas o hacia cuáles son las intencionalidades de la guía. Es que ustedes miren una situación muy puntual donde legalmente tenemos una situación en la cual personas que tradicionalmente se han visto vulneradas en sus derechos laborales, pues ahorita tienen o gozan de un reconocimiento legal. Es decir, ya entran en la legislación laboral de Colombia y por lo tanto son protegidas por este tipo de disposiciones legales. Entonces, por eso es tan importante nosotros conocer sobre legislación laboral, no solamente si vamos a ser empleados, sino que si vamos a ser empleadores. Bueno, nos dicen. La legislación laboral es una rama del derecho que impulsa, promueve, reconoce los deberes y derechos que tienen los empleados frente a las diversas situaciones de empleabilidad que se presentan en nuestro país. ¿Listo? Entonces, miren que la legislación le dice a usted qué tiene que hacer sus derechos y sus deberes. Cuáles son sus deberes como empleado o como empleador y cuáles son sus derechos como empleado o como empleador. Del mismo modo, el Ministerio de Trabajo, en su momento, es la autoridad encargada de hacer cumplir las leyes y resoluciones que velan por el bienestar tanto de empleados como de empleadores. Entonces, miren que de eso se trata la legislación, de que nosotros tengamos claros cuáles son mis derechos, cuáles son mis deberes frente a una determinada actividad que me va a devengar o que me va a reconocer un dinero por esa actividad. ¿Cuáles son los aspectos más clave de la legislación laboral? Entonces, vamos a mirar. En Colombia, esa legislación laboral, ¿sí?, es la encargada de ejecutar todo tipo de contrato laboral. Recuerden, muchachos, que si usted cumple con que le dan un sueldo, con cumplir órdenes y con cumplir con horarios, usted no tiene necesidad de un contrato o de que usted lo reconozca o que haya o que se reconozca una dinámica o una relación laboral con una persona, con una entidad. ¿Sí? Si no hay papel, no hay problema. Si se cumplen con esos tres aspectos, ahí ya hay una contratación laboral, ¿vale? Usted lo que necesita, lo único que necesita son testigos. Usted lo único que necesita son testigos. Y ya, con esos testigos es totalmente válido. Entonces, para que miren ese tipo de cosas. A veces a usted le pueden echar un cuento como que no, es que no hay contrato, entonces como no hay contrato y yo no tengo para pagar un abogado, entonces pues no hay nada que hacer. Mentira. Mentira. Si usted cumplió con que le pagaron o le pagaron a duras penas, si usted cumplió con un horario, si usted cumplió con hacer unas actividades ordenadas, entonces usted ya ahí tiene un contrato de orden laboral. Bueno, los cuales se rigen a leyes sin importar la nacionalidad en ambas partes. Resaltando que los empleados extranjeros que laboren en empresas colombianas tienen los mismos derechos y deberes laborales que los de nacionalidad colombiana. Dentro de los aspectos claves de la legislación laboral se encuentran estipulados factores como la remuneración laboral. Es decir, a usted cuánto le van a pagar por las actividades que usted va a desarrollar en los horarios establecidos. Por ahí estuvo rondando el tema de que iban a mermar las horas laborales, que las iban a disminuir las horas laborales. Claro, pues muy chévere, trabajo menos. Pero no disminuye, en ese caso no disminuye lo que a usted le descuenta. ¿Sí? Los impuestos y demás, eso no se lo disminuyen. Entonces usted entra allí en un problema. Es que los políticos son bien astutos. Son bien astutos en ese tipo de cosas. Entonces nos engañan con ciertas cosas mientras nos están apuñalando con otras. Bueno, entonces la remuneración laboral tiene que ver con lo que a usted le pagan por hacer su trabajo. La duración de un contrato laboral. Cuando nos dicen lo voy a contratar por tres meses, lo voy a contratar por metas u objetivos, o lo voy a contratar por un proyecto, o lo voy a contratar por un año, así determinado. ¿Listo? Entonces en la legislación colombiana laboral nos dicen también o nos aclaran toda esa parte de la duración de un contrato. Toda la parte del sistema de seguridad social. Para que si usted tiene la necesidad de reclamar sus derechos, usted sepa que en la legislación, en la ley, se puede reclamar todo ese tipo de cosas que tienen que ver con seguridad social. La parte de la jornada laboral. Mi jornada laboral, ¿cómo es? ¿Cuánto dura? ¿Cuántas horas al día se supone que yo tengo que trabajar? Los tipos de contratos laborales. Es lo que yo les digo. No es lo mismo un contrato de alguien que trabaja en planta, a si usted es un supernumerario, a si usted es una contratación por servicios externos, a si usted es una contratación por tres meses. Sí, depende del tipo de contrato. Entonces eso también está muy establecido allí. Entre otros aspectos legales del sistema laboral. Entonces miren que, gracias a esa legislación, nosotros podemos hacer efectivos nuestros derechos o podemos cumplir con nuestros deberes. Bueno, hay algo que se conoce como el código sustantivo de trabajo en Colombia. ¿El código sustantivo de trabajo qué es? Pues es justamente como el documento madre que nos indica cómo es la relación laboral en Colombia. ¿Listo? El código sustantivo de trabajo rige en todo el territorio nacional, en toda la república. Todos los habitantes se ven regidos por el código sustantivo de trabajo. Sea empleado o empleador. ¿Este código qué hace? Pues regula las relaciones de derecho individual del trabajo de carácter particular. Y las de derecho colectivo del trabajo. Oficiales y particulares. Es decir, regula cómo es la relación de usted como individuo ante otra persona. Si usted trabaja con una única persona o si usted trabaja dentro de un colectivo. Bien sea en el sector oficial o en el sector privado. ¿Listo? Entonces ese código sustantivo de trabajo es como la Biblia. Que nos indica cómo son ese tipo de relaciones laborales entre personas, individuos o colectivos. Bueno, ¿cuál es entonces la importancia de la legislación laboral? ¿Para qué todo esto? Actualmente las organizaciones están obligadas a estructurar un plan anual de capacitaciones. En los temas relacionados con la seguridad, con la seguridad social, con la salud en el trabajo, con los accidentes laborales, enfermedades laborales e incapacidades. Es decir, los empleados tienen el derecho de ser capacitados y enterados, ¿sí? De todas las bondades que se supone que deben existir si está trabajando. Entonces le tienen que hablar de salud en el trabajo, de las posturas, de hacer estiramientos, de ir al médico. Le hablan de los accidentes laborales. Es decir, procura la legislación laboral. Ya usted lo cobijan para que procuren por su bienestar. Porque usted no es solamente una persona, un burro que vaya a trabajar ocho horas del día seguidas, va a sacar producción porque si no, no sirve. Se supone que eso no debe ser así. Se supone que usted le deben garantizar unos bienestares de tipo social. Para eso es que usted trabaja. Se supone uno, ¿no? Del mismo modo, los empleados tienen responsabilidades que cumplir, ¿cierto? Es decir, si usted lo capacita y usted le dice, cuando usted trabaja en la panadería no debe coger con las manos desnudas el horno, pues eso a usted no se le puede olvidar. Porque se supone que ya lo capacitaron. Y si usted firmó que ya lo capacitaron, pues usted cuando va por necio y se quema en el horno de la panadería, pues ahí la panadería tiene los registros y las evidencias de que a usted le dijeron que no debía hacer eso, que hizo. Entonces ahí ya no le pagan nada. Pues si le reconocen un servicio, pero ahí ya si usted entra a demandar porque se le quemó la mano, qué pena. Pero ya la empresa tiene con qué decirle qué pena, pero es que yo a usted le dije que no hiciera eso. Entonces si ven que hay unos deberes también asociados a esto. Bueno, entonces claro, yo tengo la responsabilidad como empleado de saber prevenir riesgos siguiendo pues políticas de seguridad laboral y demás. Por lo tanto, si se detectan peligros o riesgos, pues eso se tiene que informar con inmediatez para evitar tragedias. Entonces miren muchachos que mi papá se accidentó él por aparte, claro, pero como él se accidentó y quedó con problemas laborales porque no podía trabajar, pues él va a qué? A buscar lo que tiene, lo que se supone que tiene por ley para auxiliarlo. Y claro, como no tiene eso, pues hay un problema ilegal, cierto? Entonces miren que él, tanto él como la señora cometieron errores porque él está en el deber y en el derecho de exigir que le paguen eso. Y la señora está en el deber, sí, de hacer esos pagos. Entonces los dos actores están fallando por ignorancia de que uno tiene derechos y que la otra tiene deberes. Entonces, si ven, es para que lo tengan muy en cuenta y todo es bajo eso, bajo el riesgo, el peligro que usted corre a su salud. Eso es lo que más vale. Bueno, les dejo una nota. Vean el siguiente enlace que amplía todos estos puntos de la legislación colombiana. Entonces pueden ingresar a este enlace y allá encuentran mayor información. Alguna pregunta hasta este punto? Miren que ya llegamos al momento de valoración. Perfecto. Cosa que para el día jueves dispongamos de la clase del tiempo para hacer asesorías, para que usted vaya adelantando sus informes, sus trabajos y yo también los vaya revisando. También los vaya como hicimos en la última, la última clase. Bueno, alguna pregunta, inquietud, sugerencia, comentario antes de continuar. Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar. Momento de valoración. Bueno, qué son las prestaciones sociales, muchachos? Como ustedes pudieron ver, las prestaciones sociales son comienzos adicionales a lo que usted gana básicamente para garantizarle a usted un beneficio o un bienestar en el momento y en el futuro. Por lo general son cosas planeadas cuando usted ya las necesite. Recuerde que su pensión es un ahorro para su vejez o que usted cotiza en el A.R.L. por si le llega a pasar algo. Entonces todo es de prevención a futuro. Esas son las prestaciones sociales. Vale, por supuesto, también hay prestaciones sociales que tienen que ver con la salud, es decir, que es algo también, digamos, actual o en el del momento, pero que también se ve de una manera proyectada. Es decir, por si usted necesita o se enferma, vale unas vacaciones, unas primas que, pues bueno, obviamente, pues esto ya hace parte de 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 la de lo que usted por ley tiene derecho. Vamos a mirar. A ver, seguramente muchas veces has escuchado mencionar a algún amigo, a un hermano, al compañero de la universidad, al profesor o a cualquiera hablar sobre prestaciones sociales o las prestaciones de ley. Pero no tienes ni la más remota idea de qué es esa vaina. Sí. Entonces, usted lo primero que tiene que tener en cuenta es que su jefe o empleador debe cumplir. Se supone que debe cumplir con ese mismo o con ese hecho tan simple de pagarle a usted eso. Entonces vamos a mirar. En Colombia las prestaciones sociales son beneficios legales, legales. Usted los tiene como derecho legal. Y legalmente el empleador le tiene que pagar eso. Entonces son los beneficios legales que el empleador debe pagar, sí, adicional al salario mínimo ordinario para atender necesidades o cubrir riesgos originados a partir de esa actividad laboral que usted hace. ¿Cuáles son las prestaciones sociales más famosas? Entonces está la prima de servicios que equivale a qué? A 15 días del salario. Es decir, que cuando usted le pagan la prima, usted le pagan la mitad de su salario mensual. Su prima debe ser en este caso como de más o menos unos 500 mil pesos. ¿Sí? Se supone que esa es la prima. ¿Cuándo se paga? Se paga el 30 de junio o se paga el 20 de diciembre. ¿Sí? Porque hay dos primas. La prima de mitad de año y la prima de final. Que no todos recibimos primas, sí. No todos recibimos primas. Otra prestación es las vacaciones. Y miren, las vacaciones consisten en un descanso remunerado que usted tiene derecho. ¿Vale? Y equivale también a 15 días hábiles de vacaciones por año de servicio. Prácticamente es ese reconocimiento de 15 días hábiles que usted tiene derecho a vacaciones. Dos semanitas. La mitad de las vacaciones pueden ser compensadas en dinero. ¿Sí? Y la otra puede ser compensada en tiempo. Bueno. Auxilio de cesantía. O las cesantías. Estas son las famosas cesantías. Las cesantías son pensadas como un ahorro programado que usted hace cuando va a tener o tiene una necesidad. Sea una necesidad para que usted estudie. Sea una necesidad para algo de tipo médico. Sea una necesidad. Y eso que para eso existe el seguro. Sea una necesidad de tipo, pues, por ejemplo, que usted tiene que construir o remodelar. Son como ese tipo de ayudas. Ah, bueno. Y cuando usted se queda sin trabajo. Cuando usted se queda sin trabajo, pues, sus cesantías le ayudan a usted. Son un ahorro programado para que usted pueda subsistir un determinado tiempo. ¿Vale? Entonces, son supremamente importantes esas cesantías. Y, por supuesto, los intereses a las cesantías. Miren que los intereses a las cesantías se paga es un 12% sobre esas cesantías. Son intereses, ¿no? Son intereses a las cesantías. Entonces, digamos una cosa. Por ejemplo, si usted se gana, si usted se gana, no sé, 100,000 pesos de cesantías. Bueno, digamos que se gane un millón de pesos de cesantías. El 12% son los intereses. Entonces, a ese un millón de pesos se le tiene que, ¿qué? Se le tiene que pagar o se le tiene que cobrar más bien un 12%. Ahorita vamos a ver un ejercicio donde podemos ver esto de mayor forma o de una forma más agradable, por así decirlo. Bueno, ¿de eso de dónde sale? Del Ministerio de Trabajo, muchachos. ¿Listo? El Ministerio de Trabajo es el que regula que usted le tienen que pagar unos intereses de cesantías, que usted le tienen que pagar unas cesantías, que usted le tienen que pagar unas vacaciones y unas primas de servicios. Se supone, se supone. Bueno, actividad número 6. ¿Qué tenemos que hacer en la actividad número 6? Actividad número 6. Tiene varios puntos, muchachos. Dice, tenga en cuenta la siguiente tabla de prestaciones sociales más comunes. Entonces, tenemos varias tablas, muchachos. Miren, la tabla número 1, que nos indica cómo es el cálculo de las prestaciones sociales. Por ejemplo, si usted necesita calcular la prima de servicios, ¿cómo yo calculo la prima de servicios? Es decir, ¿cuánto me merezco yo de prima de servicios si trabajo lo que tengo que trabajar, que son mínimo 6 meses? Para eso, entonces, yo debo hacer, miren lo siguiente. Voy a incrementar esto acá. Para eso, usted tiene que coger su salario mensual, multiplicarlo por los días que usted trabajó en esos 6 meses o en el semestre. Y eso dividirlo entre 360 días, que es 365 días del año. Perdón, los 360 días del año. ¿Listo? Son 365, sí. Pero dentro del año fiscal son 360. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos ese cálculo? Hagámoslo rápidamente, hagamos un ejemplo. Digamos que usted, sí, que usted está trabajando en una evanistería y el señor de la evanistería solamente le puede reconocer a usted 650 mil pesos como salario mínimo. ¿Sí? Como salario mínimo, el señor solamente le puede pagar 650 mil pesos por mes, ¿no? Esto por mes. Para que usted vaya y lije y corte y haga y pegue y, bueno, allá en la evanistería. El señor a usted le quiere reconocer una prima de servicio porque en ese año les fue muy bien. ¿Sí? Les fue muy bien en las ventas. Entonces, le quiere reconocer a usted una prima de servicio, un reconocimiento por esos buenos seis meses de trabajo. Entonces, usted como empleador, usted como el señor, el dueño de la evanistería, ¿usted cómo hace para darle una prima de servicios a ese buen empleado que usted contrató? ¿Sí? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente debemos aplicar esta formulita. ¿Listo? Esta fórmula la vamos a aplicar. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. Primero que todo, ¿listo? Ese muchacho, ese muchacho, ¿sí? Trabajó, vamos a decir que trabajó todos los días. ¿Sí? Que él muy juiciosamente fue a trabajar todos los días de ese semestre o de esos seis primeros meses. Recuerden que la prima de servicio se paga ¿cuándo? A los seis meses de yo estar trabajando. ¿Listo? Se paga a los seis meses. En junio y en diciembre. Apenas. Apenas para las vacaciones y apenas para el estreno. ¿Cierto? Bueno, entonces vamos a decir que él trabajó todos los días de esos seis meses. ¿Cuántos serían los días de esos seis meses? Pues si la totalidad del año son 360, ¿cuánto es la mitad de 360, muchachos? Estos 360 es por seis meses, ¿no? Eh, perdón, por 12 meses un año. Esto es por 12 meses. 12 meses. Entonces, si yo quiero saber cuántos son seis meses, esto lo divido entre dos. ¿Cuánto me daría esta división, muchachos? 360 divido en dos o la mitad. Vamos a hacerlo acá. 180. 180. Ahí está, 180. Entonces, 180, ese muchacho que trabajó en su banistería, trabajó 180 días en seis meses. Bueno, muy bien. Trabajó esos días. Listo. Entonces, ¿cómo hace usted para pagarle la prima? Entonces, la prima es igual a qué? Vamos a mirar. La prima es igual a salario mensual por días trabajados dividido en 360. Entonces, vamos a mirar. Sería. Salario mensual. Usted solamente le puede pagar 650 mil pesos al mes. Por. Multiplicado. Multiplicado, ¿por qué? Por los días trabajados en esos seis meses o en el semestre. Ya sabemos que cuántos son. 180. Entonces, por 180 dividido. Miren, vean. Dividido. Acá está el dividido. Dividido entre 360. Dividido entre 360. Calculemos esto. ¿Cuánto nos da? 325 mil. 325 mil. Vamos a mirar a ver. Se supone que sí. Nos tiene que dar la mitad. Nos tiene que dar la mitad de esto. Bueno, vamos a mirar a ver aquí con la calculadora. Dice así. Espera un momentico. Yo cambio de científica al estándar. Más bien que tiene números más grandes. Entonces, son 650 mil pesos. Sí. Por. Por 180 días. Ay, hombre, hombre, hombre. A ver, mejor aquí con el teclado. 650 mil. ¿Cierto? Multiplicado por 180 días que usted trabajó en esos seis meses. Igual. Dividido entre 360 días que debe tener el año fiscal. En este caso, 325 mil pesos. Entonces, miren que la prima nos da 325 mil pesos. O sea que cuando usted, voy a cerrar esto acá. Esta es la prima. Muy bien. O sea que cuando usted le va a pagar a ese muchacho que trabajó también durante esos meses, usted le va a pagar su prima. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto él va a recibir en total? Entonces, en total, él va a recibir el sueldo mensual, que son 650 mil. ¿Cierto? 650 mil. Más la prima, que son 325 mil. ¿Sí o no? 325 mil. ¿Cuánto me da esto en total? Ay, qué pasó aquí. ¿Cuánto me da esto en total, muchachos? ¿Cuánto me da? 900. 975 mil. Muy bien. 975 mil. La batería se está agotando. 975 mil. 975 mil. Gracias. 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 Gracias.